Sela Gándara Un largo viaje Y Ricardo Gracia desde Colombia Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y a entender Que para esta hora ha llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora ha llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Que para esta hora ha llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora ha llegado Aunque me cuesta Aunque me cuesta creer Y dentro de sus planes para hoy me encontré He sido largo el viaje Pero al fin llegué Mi luz ha llegado a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que cruces Fueron muchos días de tanto dudar 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 Pero al fin llegué Y entender Que para esta hora ha llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací Fueron muchos días eternos Yo me vi Para esta hora ha llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ricardo, gracias a la Escolombia Ricardo, gracias a la Escolombia